Madre e hija van al hospital por unos extraños síntomas que tenía la joven de apenas 16 años. Llegan con el doctor y le preguntan a la madre. Bien señora, ¿cuál es el motivo de su visita? Y la mujer responde. Doctor, se trata de mi hija, lleva meses sintiendo antojos, náuseas la mayor parte del día, mareos y su gran subida de peso. El doctor procede a examinar a la chica y después de varias pruebas, el doctor vuelve a donde la madre y le dice. Bien señora, no sé cómo darle esta noticia, pero felicidades tu hija, está embarazada de aproximadamente 5 meses. La madre asustada le grita al doctor. No puede estar embarazada, mi hija nunca ha estado con un hombre, ¿verdad hija? A lo cual la joven niega y le dice a su madre que ni siquiera ha besado a un chico. El doctor va a la ventana y comienza a mirar atentamente hacia afuera. Después de 10 minutos, la madre angustiada le pregunta al doctor. ¿Pasa algo afuera doctor? Y el doctor responde. Nada malo, solo que hace muchos años sucedió lo mismo. Así que espero a que aparezca la estrella del este y los tres reyes magos crucen por la colina. No puedo perderme ese milagro.